Buenas tardes amigos del Museo Domingo de Toro Herrera. En la sección adivinen dónde estoy, que en este caso sería adivinen dónde estamos, nos encontramos en la hermosa comuna de Cartagena, cuna de quien fuera nuestro héroe de la Guerra del Pacífico, Ricardo Santa Cruz, quien falleció en la Batalla de Tacna, que fue carreta de Domingo de Toro Herrera. Nos encontramos con José Tobago González Santa Cruz, el sobrino bisnieto de Ricardo, estamos en la estatua que se erigió en honor a nuestro héroe local, en una plaza que lleva su nombre, antiguamente Plaza Kennedy, hoy Plaza Ricardo Santa Cruz. Desde la comuna de Cartagena, un saludo a todos. Saludos.